Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por las tiendas oficiales del Sevilla Football Club porque ya sabéis que aquí en Sevilla Football Club Televisión nos adelantamos y os contamos siempre las magníficas promociones y ofertas que tienen nuestras tiendas. En este caso oferta y promoción por partida triple. Vamos a saludar antes de nada a nuestro compañero Javier Díaz, director de distribución del Sevilla Football Club. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches Joaquín. Bueno, vamos a ir por parte porque hemos casi tirado la casa por la ventana como se suele decir porque estamos hablando de una triple promoción, tres promociones diferentes. En primer lugar, la que hemos denominado la semana del chaquetón. Y aquí tenemos una prueba de esta semana del chaquetón. Chaquetón, Anorak, como se quiera llamar. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, este magnífico Anorak que hasta ayer o hasta hoy, digamos, estaba por 39,90, pues que ahora todo el mundo lo podrá disfrutar con un 30% de descuento. Este y otros 10 o 12 modelos más, que serían todos los que componen la colección de este año, pues todos los clientes que se acerquen ahora a la tienda podrán tener durante esta semana, es decir, hasta el 6 de febrero, un espectacular descuento del 30%. Por lo cual, pues bueno, si eres socio accionista, pues podrás llegar casi al 50 y esta prenda que antes costaba 39,90, pues las podrás adquirir por 20 euros. Bueno, chaquetones y Anorak, que vamos a tener a partir de mañana en oferta en las dos tiendas oficiales, en la tienda que tenemos aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán y también en la tienda de la calle Francos. Pero también, ya es costumbre, los sábados sacamos unas magníficas promociones en nuestro outlet del Polígono Historia que están dando unos magníficos resultados. La verdad que estamos muy contentos con la aceptación que tienen, por eso siempre nos gusta estar un poco a la altura de la respuesta que tienen todos los aficionados al acercarse a la tienda todos los sábados por la mañana. Y esta vez, pues queríamos estar también a ese nivel y hemos pensado, pues una oferta que ya conocen muchas aficionadas, muchas personas, porque suelen hacerla también en grandes hipermercados. Y lo que vamos a hacer es ofrecer una segunda prenda a la mitad de precio. Con lo cual, todo aquel que lleve, que vaya este sábado por la tienda de Loules, se va a llevar una prenda y la siguiente, es decir, la de menor importe, pues se la va a llevar por la mitad de precio que esté marcado. Con lo cual, los precios excepcionales que ya están en la tienda ULE, pues imagínate qué precios estamos hablando ya, pues prácticamente regalados. La verdad que está funcionando, estamos viendo imágenes del outlet. Está funcionando muy bien esta fórmula en el Polígono Histores. Sí, sí, sí. Nosotros, ya te digo, era una aspiración que teníamos después de abrir Morón, pues traérnoslo aquí a Sevilla, que es donde realmente, pues bueno, el número aficionado es muy superior. Y la verdad que estamos muy contentos porque todos los días estamos, pues bueno, tenemos que reponer mucho la tienda y llevar mucho género. Y lo que estamos intentando es estar a la altura de la respuesta que estamos teniendo por todos los aficionados e intentar cada semana, pues ofrecer ofertas nuevas, prendas nuevas, para que nadie se decepcione y todo el que entre, pues se pueda llevar algo. Y también porque sabemos que los sevillistas, amantes, muchos de ellos, de las nuevas tecnologías, esto de las nuevas tecnologías alguna vez tendremos que dejar de decirlo, pero bueno, se sigue llamando nuevas tecnologías, en este caso internet. Tenemos también, por supuesto, una tienda online y ahí también tenemos esta, que vamos a apuntar, la tercera promoción. Siempre nos gusta, hombre, también aparte de que para todo el público en general que entre a la tienda online y haga su pedido, pero sabemos que hay muchos sevillistas también fuera de Sevilla que no tienen la opción de poder venir a las tiendas y entonces nos gusta siempre también poderles ofrecer magníficas ofertas. En este caso, pues la oferta consiste en poder adquirir las camisetas de la temporada pasada, de las 08-09, cualquiera de las tres, por 19,90. Aparte, los que sean, digamos, como se suele decir aquí en Madruga Dios le ayuda, pues los 100 primeros podrán disfrutar de estas camisetas por tan solo 12,90. 12,90. Camisetas de la temporada pasada que podéis adquirir a través de la tienda online del Sevilla Fútbol Club. Javier, muchísimas gracias. A ti, Joaquín, como siempre. Javier Díaz, director de distribución del Sevilla Fútbol Club. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.